Paralelamente hay que entender que los indigentes del mundo no son de África o de América Latina, son de la humanidad toda y ésta debe como tal, globalizada, propender a empeñarse en su desarrollo, en que puedan vivir con decencia posible. Piense que la vida humana es un milagro, que estamos vivos por milagro y nada vale más que la vida y que nuestro deber biológico es por encima de todas las cosas respetar a la vida e impulsarla, cuidarla, apropiarla. Pero esta globalización, que mirar por todo el planeta y por toda la vida, manifiesta un cambio cultural y vital, que es lo que nos está refiriendo la historia. Toda la base material ha cambiado y ha tambaleado los hombres. Permanecemos como si no hubiera pasado, y en lugar de gobernar la globalización, ésta, nos gobierna a nosotros. Paralelamente hay que entender que estamos vivos por milagros. Paralelamente hay que entender que los indigentes del mundo no son de África, o de América Latina, son de la humanidad. Piense que la vida humana es un milagro, que estamos vivos por milagros y nada vale más que la vida. Paralelamente hay que entender que estamos vivos por milagros. Paralelamente hay que entender que estamos vivos por milagros. Paralelamente hay que entender que estamos vivos por milagros.